Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es correspondiente a este día. Estoy muy agradecida de toda la gente que me ve, que nos sigue, comparte el contenido cada mañana. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, eso es, dependiendo su señal de cable. Gracias a todos los que están en cualquier parte del mundo y que sintonizan este programa a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de mi canal de YouTube. Gracias a tantísima gente que es la que permite que este programa prevalezca y que siga siendo una voz desde aquí. Ustedes están mirando, ese es el canal en vivo, ahí tienen ustedes, ya estamos cerquita de los 50 mil, ya les aviso. Bueno, voy a ver si hago algo, porque cada vez que se lo pido a la gente de Twitter, van y la verdad que he sentido ese apoyo. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Bueno, estamos a ley de horas para un cambio de gobierno en la República Dominicana, muchas expectativas. Hay muchos tipos de sentimientos en la población. Están los que son del partido que entra, del partido de gobierno, gente que ha trabajado durante años o que acompañó ese proyecto político que ahora se concreta con la primera magistratura del Estado. Están los que ganaron, por supuesto, todos los detalles, el algarabía de quien gana, la gente que va también al Congreso Nacional. Recordemos que implica también que asuman los diputados y senadores del país, aunque obviamente en un país tan presidencialista, todo gira en torno a ese cambio. Pero es más que la primera magistratura del Estado. Estas son horas de despedida para mucha gente también que sabe o que renuncia a sus cargos dentro del Estado, gente de primera línea. Hoy lo hacía, por ejemplo, el administrativo de la presidencia, que bueno, renuncio o no, se sabe que ya se desvincula. Y sobre todo los funcionarios de alto nivel, de nivel medio. Pero también sé que hay gente que se angustia, que son trabajadores, empleados, gente que trabaja en departamentos específicos, muchos de ellos que tienen años. Yo creo que la gente debe tener tranquilidad y sosiego y vamos a esperar que este sea un proceso de justicia con aquellos empleados, por ejemplo, que son profesionales en su área. Y que hemos visto, yo conozco personas que tienen su vida entera trabajando en la administración pública. Entonces, gente que todavía puede seguir prestando sus servicios y que no necesariamente son activistas, ni se dedican a insultar a nadie en redes sociales, ni hacer bellaquerías a sus compañeros, ni cosas de esas, sino que te mantienen trabajando. Bueno, pues, es gente que no debería sentir todo ese miedo. Sé que hay mucha incertidumbre. Conversaba ayer con una persona que se empleaba pública y me llamaba y me decía, bueno, yo soy una profesional. Yo no, yo lo único que he hecho es trabajar. ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo ves? Le digo, bueno, si usted es profesional y todo eso, yo me imagino que habrán procesos de evaluación y demás. Pero evidentemente, para muchos se convierte en una incertidumbre, sobre todo en una situación de pandemia. Lo que no está bien es que se trate de poner, de alguna manera, candados para que nadie se pueda mover, como lo que ha ocurrido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Denunciaba el nuevo canciller ayer en su cuenta de Twitter que al echarse las palomas han ingresado personal, más de 50 personas, a la carrera administrativa consular, lo cual no se había hecho nunca. Entonces, bueno, ya, no se pudo. Y eso está pasando también en algunas horas que dicen, bueno, terminamos las últimas horas. Es como cuando usted tiene que preparar una cosa, espera el final y quiere hacer todo en 10 minutos, lo que no hizo en 8 horas. Eso es imposible. Sabemos que muchas de esas cosas pasan. Hoy yo les voy a mostrar las imágenes, por ejemplo, de la Ciudad Sanitaria, que ha sido un proyecto relegado una y otra vez para su inauguración. Yo no sé a quién se le podía meter en la cabeza que el Presidente de la República podía ir ayer a inaugurar la Ciudad Sanitaria. Imposible. El listing diario publicaba las imágenes y la veremos en un rato. Antes quiero referirme también a todo ese espacio que tenemos, que se supone de traspaso de mando, donde habrán pocas, pero las habrán, delegaciones internacionales, el presidente de Haití, el presidente de Honduras, alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, se supone que es un acto solemne. Entonces, hay diferentes tipos de actividades. Una parte encuentra su escenario en el Congreso Nacional, que ahí comienza. Como ya ustedes saben, el presidente no va a estar en los actos, irá a una oficina, entregará simbólicamente la banda presidencial y se marcha. Entonces, bueno, tenemos ese acto. Después, la visita al altar de la patria, el Tede, unir posteriormente en el Palacio Nacional, donde se ofrece un almuerzo a las delegaciones internacionales, que debe estar con cierta distancia. De hecho, va a ser muy limitado, según lo que tengo entendido. Hay algunos espacios que se ha pedido habilitar. Está el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Hay áreas en el jardín donde se pondrá una tarima y se tienen algunas actividades. Quiero llamar la atención si me ve algún funcionario importante de este gobierno que se va a partir del día 16 de agosto. Yo quiero pensar que se trata de un error lo que ha ocurrido esta mañana, porque se suponía que hoy los equipos que van a trabajar con esa infraestructura recibieron la llamada de que no pueden montar nada en el Palacio Nacional hasta el sábado en la noche. Según lo que pude hablar con personal especializado, digamos que las metas que tienen para el montaje de ese escenario superan la posibilidad de hacerlo el sábado en la noche. Además, no es necesario. Estamos ahora a mediodía. Yo esperaría que alguien se entere o que se enteren de algún modo, pero es como feo y poco elegante que se ponga algún tipo de obstáculo y al parecer los hay para que eso sea posible. Entonces, la información que les tengo es esa, que se iba a habilitar todo lo que se trata de habilitar los espacios de cambio de mando, de toma de posesión, de nuevo gobierno en el Palacio Nacional, se les ha indicado que están supeditados a que sea el sábado en la noche, que no puede ser en el día de hoy como originalmente estaba previsto con conocimiento de ellos. Me parece que eso sencillamente es innecesario, eso no habla bien, no se ve elegante y ojalá, yo quiero pensar que es un error de alguien muy celoso que dice, no, 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 esto es de nosotros. Pero esto no es que vienen de un país extranjero, son las autoridades de tu país, son dominicanos, entran uno y salen otro, o sea, ¿cuál es el problema? Yo no lo entiendo, de verdad, y hay gente ahí en el Palacio Nacional que trabaja a nivel administrativo que la veo como más decente que eso. Entonces, ojalá sea un error, pero a última hora las informaciones que tengo son de varios traspies para todo lo que tiene que ver con ese traspaso de mando que incluso hay órganos internacionales que facilitan o ayudan para que se haga bien. Como esto no fue bateo y corrido, porque cuando es bateo y corrido, ah, bateo y corrido, pon, estuviera todo el mundo trabajando en el Palacio y ver qué es lo que falta, porque viene el penco. No, no fue bateo y corrido, cambia de gobierno, entonces las cosas se suponen como que hay cierta tensión a veces, pero hubo reuniones que se vieron muy bien al principio, mostrando que estaban, bueno, que aquí no hay problemas, pero a última hora la verdad es que parece que los hay. Entonces, nada, dicho esto, me voy a ir a una pausa y cuando regrese voy a estar con una entrevista. Este documento que tengo aquí es amplísimo, este documento me lo ha traído el ex magistrado Manuel del Socorro Pérez García. ¿Quién es este magistrado Pérez García? Bueno, fue juez y acaban de destituirlo. Ustedes habrán leído algunas historias, hay muchas historias alrededor de este caso, de si fue un caso vinculado, tres jueces vinculados al narcotráfico, se dicen muchas cosas, este es el caso que remite a un reconocido narcotraficante que guarda prisión, Wilton Crisita. Entonces, el ex magistrado Manuel del Socorro Pérez García tuvo la posibilidad de hablar con él y él quiere decir su versión. Yo veía esta mañana, por ejemplo, una versión que sacaba el periódico El Día diciendo que hubo un truque de dinero con abogados narcotraficantes. Y bueno, hay muchos detalles, él ha estado ahí y él es el afectado por esta decisión del Consejo del Poder Judicial y ha pedido contarle al pueblo dominicano los hechos desde su perspectiva, o sea, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó y en qué situación él se encuentra. Así que yo les pido que presten mucha atención a esa entrevista que la vamos a tener, son las primeras declaraciones que él hace desde que comenzó a ser juzgado por el Consejo Superior o el Consejo del Poder Judicial digamos que por una falta disciplinaria y que terminó revocando su posición de juez además de la cancelación que tuvo de la visa norteamericana. Todos esos detalles se los preguntaremos, él no los contará. Así que vale la pena que se queden ahí hasta que hagamos el cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!